La reencarnación es como clonarte, si tú te vas a reencarnar, bueno más vale reencarnarte en malo conocido, porque además si tú te vas a reencarnar y te has cortado mal, te puedes reencarnar en Chávez, entonces hay que no cortarse mal. Pero bueno, esto, por esto se está haciendo en Asia, y mientras Estados Unidos se cerró a todos estos procesos, esto está continuando en Asia, porque se creen otras cosas. En Rusia están trabajando en la reencarnación, y el problema con los rusos es que uno nunca sabe qué piensan los rusos, cuando están normales, tristes, alegres, siempre se les ve igual. Y ahora Vladimir Putin puso a su clon, el Dimitri Medvedier, como presidente. Pero, cuidado, no nos vayan a atacar los clones. Bueno, el próximo paso es la biotecnología, repito, es la biología sintética que ha nacido en los últimos años. Desde hace tres años se han creado virus, lo primero que se hizo fue el virus de la variola, que es muy sencillo, solo tiene 197 genes y 185 bases pares de nucleotio. Luego se hizo una bacteria, una bacteria es una forma más avanzada, de hecho una bacteria está viva, el virus está vivo de vez en cuando, es interesante. Pero las bacterias sí están vivas. La bacteria, una de las más sencillas, y que es un organismo modelo biológico, es el micropasma genitalio, tiene 485 genes y medio millón de bases pares de nucleótidos. Esto ya se ha hecho, se han hecho nuevas formas, el científico Craig Vettel está creando estas bacterias y algas que van a producir gasolina, ¿se acuerdan? De hecho, se me olvidó decirles lo que contó que hubo, bueno, cuando, con este científico, estas bacterias van a ser tan buenas, que se van a comer, ¿se acuerdan de la fórmula de la fotosíntesis? Se comen el gas malo, ¿qué es? El dióxido carbón. Estas bacterias son tan buenas, que se comen el gas malo, toman agua y van a excretar gasolina de 99 años. Imagínense los buenos de estas bacterias, se comen el gas malo y nos expretan gasolina purita. Bueno, esto es una cuestión de tiempo, antes de que lleguemos al nivel de los seres humanos, de hecho, somos de las formas más complicadas, no somos las más complicadas, porque hay otras consideraciones, pero nosotros tenemos el equivalente a 3.000 millones de bases pares de nucleótidos. Infotecnología. Ustedes ven el desarrollo, las tendencias en el tiempo, cada vez las computadoras son más y más y más poderosas. Tenemos que terminar en 10 minutos, así que vamos corriendo. Vamos a poder conectar rápido todos los cerebros humanos y crear una gran red, comenzando con los juegos de videos, estos de los cascos. Esto es de Corea, esto me impactó a mí. Yendo en Corea, ellos tienen juegos también para los estudiantes y tal, le hacen una pregunta, ¿cuál es la capital de Zimbabue? Si no la saben, no importa. Lo importante es que sepan buscar la información. Pero esto es un cambio paradigmático, y esto es de hace 10 años. Yo vi esto en Corea, los muchachos, ustedes saben, Corea es un líder mundial en infotecnología, y pronto también en biotecnología y nanotecnología, y pronto en neurotecnología. Yo estoy yendo para Corea porque están creando uno de los centros de estudios y creación de cerebros, como van a ver en la última partida. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el cerebro no es el fin del conocimiento. El cerebro es sólo el inicio del acceso al conocimiento. Tú usas tu cerebro para buscar la información donde esté, y la consigues inmediatamente gratis, hoy en día. En MIT, bien amante, sacaron las famosas computadoras de 100 dólares, costaron la primera edición 175, la segunda del año que viene va a ser menos de 100 dólares. Y no necesitan ni siquiera la electricidad, se cargan con la manibelita. Ustedes le dan 5 minutos a la manivela y genera 1 minuto de electricidad. Así que los muchachos del futuro no sólo van a tener computadoras inalámbricas, sin electricidad, sino que todos además van a ser atletas. Van a tener tremendos músculos. Wikipedia, en estos momentos tiene, fíjense, esto es de, esta no la había actualizado en un año, esta la mía. Hace un año, Wikipedia tenía un millón de artículos en inglés. ¿Sabes cuánto tiene hoy? Tres millones y pico de artículos, en un año. En un año. No hay fuente de conocimiento más grande que Wikipedia, que es un sistema abierto donde cualquier persona puede intervenir y sin embargo la información termina siendo cierta. Hay estudios de revistas científicas donde demuestran que la correlación de British en Psychopedia es 95% comparable en su calidad con la de Wikipedia. Y no sólo eso, esta es más actualizada, al instante. Y no sólo eso, Wikipedia es hoy, ¿qué calcula? En la escropebra británica tiene 120 mil artículos, esta tiene hoy tres millones. Muchísimo, muchísimo más grande, veinticuatro o veintipico veces mejor. Bueno, estamos entrando en una explosión de conocimiento. Si uno tiene un número de unidades nodos de personas, si nosotros somos aquí 60 nodos, cuando nosotros nos conectamos hay la ley de Metcalf, que es cuadrática, n al cuadrado de conexiones. O sea, al conectarnos todos entre todos, generamos n al cuadrado, 60 al cuadrado de conexiones. Pero la creación del conocimiento, se llama la ley de Riel, de un científico de Maintin, es exponencial. A medida que ahora nos vamos a conectar todos, independientemente del idioma, vamos a entrar en una explosión de generación de conocimiento nunca vista. Esto es la punta del iceberg de lo que viene. Y entramos en la última, la cogno-tecnología. Y creo que todos han visto cerebros, ¿no? ¿Has visto cerebros? ¿Has comido cerebros? ¿Cerebro marca? No. Pero los cerebros son horribles. Esa masa asquerosa, babosa, grisácea, acuosa. Hay cerebros que son tan feos que son hasta peludos. Pero en ese cerebro están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, están nuestras memorias. En esa cosa tan babosa, asquerosa. Que nunca se había estudiado científicamente, sino hasta hace más o menos 30 años. Hoy sabemos que hay tres cerebros. Y que por el proceso evolutivo, los cerebros aparecieron en los peces y los reptiles. Y por eso se llama cerebro reptílico, que es el instinto. Este es el cerebro que tiene un bochado. Luego, entramos en el proceso límpico, que es la expansión del cerebro con los primeros mamíferos. Y luego entramos en lo que tenemos los primates, los monos, sobre todo los seres humanos, de la neocorteza, o el cerebro neomamífero, donde reside la inteligencia. En Japón, hay un instituto, el Instituto de Investigaciones de Japón, de lo máximo, de lo máximo del mundo, que se llama el Instituto Cerebral RIC. Donde están trabajando, estas son las páginas de ellos, lo pueden ver, cómo el cerebro ha evolucionado, comenzando con los peces y los reptiles. Llegamos al ratoncito. Acuérdense, compartimos 90% del ratón, del genoma. Y evolucionamos. Con el chimpancé, compartimos 99% de las bases de pares de nucleótidos. 99%. Nosotros somos solo 1% más arriba del chimpancé. Y en el caso de Chávez, igual. Ustedes se imaginan que es 1% arriba de nosotros. Se imaginan lo que viene, ahora que estamos entrando en la biología sintética. Este es el plan de desarrollo de cerebros de Japón. Comenzó en 1997, y el objetivo es para el año 2018, crear cerebros artificiales. Repito, este es el plan del gobierno de Japón. Eso no es el plan del gobierno de Nicaragua. O ahorita el de Zelaya, en Honduras. Esto es un gobierno serio, respetable y creíble. Así que si alguno de ustedes no tiene cerebro, no importa. Tranquilo. Ahorra un poco de dinero, y en el año 2018 viene y me visita por ahí en Japón o en Corea. Y le compramos un cerebro nuevo, en 9. Sí.